¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con la crítica del hombre invisible! ¡Muy buenas cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo la crítica sin ningún tipo de spoilers de El Hombre Invisible una película que sin duda ha causado bastante expectación porque a mucha gente le gusta este género de terror fantástico y sobre todo porque estamos hablando de que se trata de una película que tiende a ser un remake del clásico de 1933 uno de los clásicos del género de terror sin ningún tipo de duda que en su época causó mucha repercusión que estuvo dirigida por James Whale un director referente en su época y luego en el año 2000, si nos remontamos un poco atrás que quizás sería la película más conocida protagonizada por Kevin Bacon en el año 2000 tuvimos, si no mal recuerdo, se llama El Hombre Sin Sombra que trataba sobre un científico que descubre mediante unos experimentos desaparecer la materia hasta que logra hacerse desaparecer a él mismo y vemos esa perturbación de este Hombre Invisible y se recalca esa pregunta de ¿Qué harías si fueses invisible? Una película que no fue mucha alaganza por parte de la crítica pero por parte de la audiencia fue una película que causó mucha siniestralidad mucha inquietud por así decirlo y ahora tenemos esta película, señoras y señores que nada más y nada menos que está dirigida por Leigh Whanel que es un director que le tengo mucho cariño por tres cosas que voy a comentar lo primero es que es el guionista de la película de Shaw y yo soy muy fan de Shaw a mí Shaw 1, la 1, no sé por qué hago así la 1, me parece un película de los pies a la cabeza, de principio a fin es una de mis películas favoritas del género de terror thriller y fue una película que cuando la vi me marcó muchísimo y el guionista es este Leigh Whanel aparte Leigh Whanel también no guionista en este caso, director dirigió la película poco conocida australiana Upgrade un peliculón que a mí me encanta si no la habéis visto recomiendo que la veáis de ciencia ficción con una propuesta de guión muy interesante y con unas escenas y coreografías interesantes de acción si habéis visto la película me entendréis y luego dirigió aparte Insidious capítulo 3 que eso sí que fue un fiasco fue una película mediocre bastante mala las cosas como son pero ya os digo que le tengo mucho cariño a este director por estos conceptos que os he dicho sobre todo por el tema de Shaw, aparte ha participado en mucho más guiones etcétera y esta película ha costado 9 millones de dólares se trata de una película de bajo presupuesto y otro de los puntos fuertes de la película es que está protagonizada por Elizabeth Moss que es muy conocida por ser la protagonista de una de las series más glamureadas de este siglo XXI el cuento de la criada aparte de esta actriz la hemos podido ver en más películas como en nosotros una de sus últimas películas La luz de mi vida con Casey Affle si no me equivoco La gaviota pero su punto fuerte y su papel más importante es en el cuento de la criada si tengo que destacar algo de esta película y por supuesto el punto más fuerte de que quizás por eso tenéis que ir a verla es que ella se carga la película a las espaldas ella sola su interpretación es exquisita de principio a fin y para mí es el punto fuerte de la película pero quiero tras haberos puesto un poco en contexto porque esta película tenía datos que creo que había que recalcar que se saca completamente fuera de lo común no sé si sabréis que todas las películas están sacadas de una novela muy antigua de 1800 y pico no me acuerdo el año o sea todo esto viene de una novela pero esta película digamos y el director resaltan su propia fórmula se separa por el completo del año 2000 de la clásica del 33 y no quiero que juzguéis porque sé que ha habido mucha crítica de que si se trata de una película que tienda al feminismo no vale vosotros sabéis y consideráis y creo que siempre lo he demostrado en este canal que si yo tengo que destruir una película o decir algo malo de la película o decir que hay un mensaje demasiado subrayado y demasiado pesado en la peli y que queda mal como lo hice por ejemplo con Aves de Presa que era una película en ese aspecto bastante mala lo digo y la destruyo y suelto mi opinión sin ningún tipo de preámbulo sabéis que soy un youtuber de cine y una persona que siempre muestra sinceridad y no me dejó influenciar por nada entonces me ha gustado mucho el concepto de que esta película que es la persona que se llama Cecilia digamos que es una mujer maltratada por su pareja desde el primer momento que es el primer acto de la película está recalcado y tiende y quiere escapar como es obvio de las manos de un maltratador hasta que resulta que ha fallecido en extrañas circunstancias no se sabe exactamente y a raíz de su fallecimiento empieza a verse acosada por una apariencia invisible por acontecimientos raros que van ocurriendo durante la película y digamos que toda la trama gira en torno a si ella realmente está cuerda de la cabeza y realmente si se siente atacada por ese hombre invisible o es todo de su imaginación y mucha gente de su alrededor pues la va a tratar como una loca entonces los conceptos que hay recalcados en el guion de la peli esa idea de mujer psicológicamente destrozada por un ex novio y que ahora mismo se siente acosada por algo que no puede luchar contra ello porque no lo logra ver y en muchos momentos la dirección de Lake Wannell en ciertos momentos de planos de que la cámara se quede quieta tanto en una cocina como en un sofá y no sabemos si realmente está ahí el hombre invisible o no sé si sabemos que realmente está ahí y no lo sabemos o sea te da la sensación de o no está y el director te lo enfoca en un thriller tan fuerte que realmente dices está pero no está o está y no te das cuenta y es uno de los puntos fuertes de la película con la interpretación de como digo Elizabeth Mott quitando eso la película tiene fallos argumentales a nivel de X Machinas por todos lados concluencias de guion conveniencias de guion también cosas que tienes que dar por sentado porque sí no se trata de la mejor película de Lake Wannell su mejor película sería Upgrade se trata de una película que bueno no está ni en el punto alto ni en el punto bajo está ahí está ahí mi nota sería un 6 si queréis ver un hombre invisible diferente en la que vemos una gran interpretación de una gran actriz detrás que se lleva la película a las espaldas en las que sustos hay muy pocos apenas habrá dos o tres sustos durante toda la película no veáis el trailer porque os desvela bastante de hecho hay una secuencia en la que tira un bote de pintura porque claro al luchar contra algo invisible quizás le tiras alguna materia o algún producto para poder tener visibilidad que esto sale en el trailer y tenemos esos momentos en los que ella tiene que jugar con eso en invisibilidad y el director pues hace buenas tomas como empiezan a ocurrir cosas raras como que la cocina se incendia como que pierde documentos ella como que se olvidan cosas entonces también jugamos un poco con la psicología de este personaje que aparte ha sido muy maltratada por su ex novia aparte el final está muy bien el final en este aspecto sí que creo que el final es muy bueno comparar con algunas fallos de la película que hace que pierda también el ritmo y creo que el problema más importante y recalco de la película es que se trata de un guión flojo muy flojo es el punto más áspero de la película por así decirlo quitando esto hay muchas cosas que vemos en otras películas otros conceptos que se usan en esta película y creo que para quizás el potencial que podía haber tenido se ha quedado un poco a medio fuego como digo si le quitamos el papelazo que hace Elizabeth Moss la película sería bastante floja bastante bastante floja creo que se echa ahí a la película a las espaldas y creo que este es el punto como de recalcar desde un principio más fuerte pero para lo que hay actualmente en cartelera recomiendo que vayáis a verla si os gusta este estilo de películas que es muy diferente a la del 33 y la del 2000 y que desde el primer momento también el director sabe a donde quiere llevarte porque desde el primer momento League One L sabe el mensaje que te quiere dar de la película sabe lo que te quiere transmitir en la película porque aquí no es que haya un científico que logra hacerse invisible y que con el PAS no aquí desde el primer momento el hombre invisible de una forma está ahí o no está ahí sabemos las inquietudes del personaje sabemos los problemas del personaje que en este caso es Cecilia y sabemos a donde quiere llevarte el director en todo momento y lo que quiere transmitirte durante la película otro punto negativo es que creo que es un poco bastante larga dura creo que dos horas diez o dos horas dos horas acá creo que la película se podría haber hecho en una hora y media y aparte películas de este estilo y del género creo que suelen ser más cortas que largas y creo que la justificación de que sea larga no es necesaria en esta película o sea no hay justificación de por qué tiene que ser larga de hecho ya os digo que hay ciertos actos que se hacen demasiado tediosos demasiado pesados pero como digo no es ni muchísimo menos una película mala porque mucha gente que si es mala que si panfleto no sé cuánto sabéis a lo que me refiero que si claro porque también yo reconozco que vi el trailer hace tiempo y no tenía muy buena pinta pero he salido de la película del cine con unas expectativas cumplidas una película de entretenimiento en el aspecto de terror thriller que es cierto que no está lo aprovechada que me hubiera gustado que estuviese con un guión que juega al director con lo que os he dicho de mujer maltratada psicológicamente por su exnovia la duda y sobre todo esa crítica también que se hace a la violencia de género que a mí ya os digo que en esta película me gusta mucho ese recurso y cómo se usa si no me gusta se lo diría y os diría resulta que esto está mal que esto sobra que esto pero me gusta mucho porque está usado en un recurso favorable en la película luego ya el tema del guión la narrativa las inconcluencias que tiene los recursos fáciles que tiene esto tiene que pasar por esto ya os digo si me metiese en la parte de spoilers podría empezar a hablar de una cosa que pasa en un psiquiátrico una cosa que pasa en los finales unas cámaras de vigilancia que no están y tienes que decir pues vale pues todas esas inconcluencitas todos esos perdonados al final restan mucho y eso es lo que a mí hace que la película en ese aspecto el guión de Lee Wannell falla muchísimo y estamos ante quizás ya os digo pues el guión de Upgrade por ejemplo me parece un guión muy interesante el guión de Shao y este sería de sus guiones más flojos y creo que para el potencial que tiene este señor podría haber hecho mucho 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 más así que bueno hasta aquí mi crítica y recomendación no me enrollo más como digo recomiendo que lo veáis si os gusta mucho este género creo que no os la podéis perder que no os esperéis un gran peliculón que os esperéis una película con lo que os he comentado y en tema de efecto visual porque al tratar es una película barata creo que hay que recalcar esto bueno pues sí que en algún momento se nota que puede haberse mejorado algo pero creo que técnicamente cumple la banda sonora cumple y sin más como digo una película intrascendental que bueno sin más bueno una más no por así decirlo que lo que recalco de nuevo es a Elizabeth Moss que vuelvo a demostrar que es una actriz actrizaza de los pies a la cabeza eso sí pones otra actriz o una actriz mediocre normal y de la película sería bastante flojita el 6 para el hombre invisible la del clásico se sigue sin superar y desde mi punto de vista creo que la del año 2000 de Kevin Bacon es superior por lo que supuso en su año y porque te da tiempo a empatizar con todos los personajes hay escenas más impactantes que para la época me marcaron más y para el año en la que se trataba la de Kevin Bacon creo que desde mi punto de vista me gustó más y me impactó más que esta del hombre invisible que en el año 2020 podía haber impactado muchísimo más en muchísimos de los aspectos creo que para triunfar en taquilla lo tiene fácil con que recaude 20 ya le sale digamos le sale bien la jugada y me gusta mucho también que haya costado poco porque para lo poco que ha costado ya os digo que a nivel técnico y dirección cumple en ese aspecto así que bueno hasta aquí mi opinión vosotros tenéis la vuestra si os ha encantado y os parece la mejor película del mundo pues allá vosotros cada uno en el cine tiene su propia opinión y yo os traigo la mía si sois nuevos os invito a que os suscribáis redes sociales twitter e instagram abajo en la descripción y hasta la próxima cinefilos y cinefilas chao 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 Gracias por ver el video.